Ok, esta es la segunda parte del trade de hoy Ya ganamos las operaciones menores que abrí en el fractal de 5 minutos En este gráfico, en el de 5 minutos, en este fractal Ya vemos como busco el descuento y lo supero No el que este marcado con el FIBO, sino este fractal Desde este punto Hasta este punto, hasta aquí Nos abrió la operación de 80, nos abrió la operación de 60 Y tomamos ventaja Ahora, nos ha creado otro nuevo fractal, como se ve Al llevarse se creó otro Y creo que puede venir a buscar un descuento En este punto Me dio un poco de miedo, tengo que decir Por eso puse la operación grande La de 30 minutos Que me abrió en el 62% Realmente era en el 62% Pero cuando lo llegué a ver, estaba más arriba Así que la abrí un poco más arriba Casi en el 80% Pero no llegó al 80% Entonces Esa operación, cancelé el sell limit del 80% Porque ya le he sacado bastante beneficio al mercado A menos que llegue ahora a 80% Pero si llegase a 80% Me hubiese sacado del stop del anterior Y... A ver, estoy viendo Sí, me hubiese sacado el stop de este Y me hubiese... Y de poner una venta ahora Me sacaría también de ese stop Que puede pasar perfectamente O sea, es completamente posible Por eso al abrir estas operaciones Pongo un... Una cantidad menor Arriesgo un menos Entonces ¿Qué sucede? La operación esta La protegí con el break-even Sería doloroso que vaya a buscar El nivel de 80% Y luego bajara Eso sería bastante triste Pero la puse en break-even Porque ya la vi en 100 dólares de profit El profit en total es 135 La llegué a ver en 105 de profit Entonces dije, bueno, 30 dólares ¿La cierro o no? Preferí no cerrarla Porque tengo confianza en ese trade Pero... Pero también estoy arriesgándome mucho Entonces ya la dejo ahí Break-even Es algo que abrí Si la pierdo Eh... No perderé lo que gané En las otras dos del mismo lotaje Pero sin embargo Si pierdo la grande Sí que creo que quedaré en negativo De todas formas No, perdón No quedaré en negativo Porque estoy en break-even Así que de todas formas Me renta, ¿no? Salgo ganando Estoy arriesgando un poco más Pero estoy jugando ya con mis profits No estoy jugando con Con un saldo en negativo de hoy Ni nada de eso Entonces, básicamente es eso Acabo de abrir estas dos Un fractal en 5 minutos En un minuto también Perdón 15 En un minuto también se puede ver Miren por qué me acojoné Porque en un minuto Me estaba acumulando Me creó una acumulación de órdenes Eso es que viene en movimiento fuerte Pero Me movió rápido para abajo Y yo dije, bueno Ya manipuló hacia abajo Y ahora sube Porque recordemos La MD Acumulación Manipulación Y distribución Dije, ya ahora va a subir con todo Pero si ven Aquí está neutralizando liquidez También Está creando lows iguales Puede ser que en cualquier momento El precio venga aquí Incluso venga A buscar aquí Al 80 Como dije No es imposible Y va Si viene a buscar al 80 Y nos saca de las operaciones Y nos saca de las operaciones Realmente deberíamos De poner un sell limit Ahora que estoy hablando Con ustedes Me iluminé Y me doy cuenta De que sí Igual a lo mejor Es poner un sell limit En el nivel de 80 Pero Con precaución ¿Sabes? Porque Ni siquiera lo voy a abrir Porque yo creo que va a reaccionar aquí Y va a bajar Ese es mi Mi pronóstico Vamos ahí La va a abrir La va a abrir Está cerca de abrirla La abrió La abrió Está rechazando Puede ser que eso suba con todo Y Llega al 80 Y se come el de 80 O sea Todo es posible En el trading Señores Eso es Todo es posible Miren ahí Como lo dije Acumulación Manipulación Y distribución Aunque ese proceso Se haya dado Para llegar Al descuento Y luego bajar Pero se dio El proceso De AMD ¿Me entiendes? Recuerden que esta operación Que es la principal La voy a abrir Con un 0,5 No estamos haciendo Maltingala Ni nada Sino que la que son De 5 minutos O de 1 minuto La abrimos Con un lotaje menor Arriesgamos Menos Ven Y ganamos Menos También Entonces Nada Esta la voy a colocar Ya para Por si acaso Se viene a buscar Este nivel Y me saca De En esta Igual que como Entré Me saca En estas Dos En negativo Una Te voy a decir Ahora Bueno No puedo borrar Los dibujos Ahora Déjame colocar Ahí está Igual En el 80 Lo coloco Un chismaco Justito Abajo Ahí Porque Yo conozco Lo Que da Para dejarme Afuera Por un milímetro Entonces Míralo Ahí Míralo Ahí Donde Se está Desacatando Entonces El El TMS Que Si yo Pierdo Aquí Pierdo 25 Dólares 25 Dólares Me gano Un dólar En la que Tengo El break Y Y Y En las otras Dos Pierdo 25 Dólares Es decir Que perdería 50 Dólares Ya hoy Yo me he ganado Ciento y pico Me quedaría En profits ¿No? Pero Por lo menos Tengo la esperanza De que me abra El 80 La de 80 Y distribuya Bacano Ahora Si llega A mi Take Profit Que esa es Otra Esto es una Distribución En 5 minutos Yo pongo El Take Profit Aquí Que ya vimos Como aquí Me tocó La Aquí Fue No Aquí Me tocó La anterior En este punto Fue Me tocó La anterior Pero yo pudiera Perfectamente Ese Take Profit Ponerlo aquí abajo Lo que pasa es que Yo he aprendido Créanme Que lo he aprendido Me ha costado Pero lo he aprendido Que realmente El precio Es mejor No jode mucho Con él Y nada Eso Si el precio Se devuelve Y llega aquí Aquí si pierdo 50 dólares Y me quedaría En Profit Como con 27 dólares De Profit Ahí diría Al final Eso me pasa Por estar Sobreoperando Por lo joder Tanto Que el diablo Y su maestro Eso diría Al final Realmente Porque es lo que Hago siempre Poner mi huevo Y después Dame cuenta Pero lo que Quiero mostrar Es más que nada Con un trading Que estoy haciendo Que Una Distribución No tiene que ver O sea Las distribuciones De cada temporalidad Son aparte No sé si me doy a entender Como dice el sensei La distribución Que empieza en un minuto Termina en un minuto La que empieza en cinco Termina en cinco La que empieza en veinte Termina en veinte Aquí por ejemplo Tenemos un Un panorama Completamente distinto Mira como bajó Buscó Bajó Pero aquí dentro Hubieron muchísimas Distribuciones De un minuto Porque esto es de una hora ¿Entiendes? Nada Yo lo voy a dejar Ya así Yo creo que por hoy Está bueno Si Creo que se va a dar El trade Estoy todavía en Londres Falta bastante Falta Falta una hora y media Para que Para que abra New York Yo voy a subir este video Y si se da el trade Bien Si se da mal Ya lo grabaré Y diré Mi moral a hija Del día de hoy Al final del día Recuerden que el trading Es más psicología Que inteligencia Que conocimiento Es más psicología Que cualquier otra cosa Y aquí Si nos damos cuenta En una hora Estamos teniendo Muchos mechazos Por arriba Pero no nos dejemos Engañar señores Esos son Esa es Neutralización de liquidez Abrió la otra La veo con fuerza Iba a dejar de grabar Pero Pero yo te digo Que tengo miedo De que suba Y eso es lo que pinta A menos que ahí Devuelva con lo de esto Con lo de esto Así mismo Una vela Una vela Que es azul Y que se va a convertir En negra Hasta que baja A menos que no haga eso Estoy feo Para la foto Ya niveles de 90% Ya también Me dan mala espina Me da mucho Que pensar No voy a dejar de grabar No voy a dejar de grabar Porque el trading Es más esperar Que otra cosa Yo no voy a estar Minando el gráfico Parado como un huevo Bueno acabo de parar El video Justamente Justo Y tocó el stop loss Lo que decía antes Hay todo tipo De posibilidades En total Tenemos 69 dólares Ganados Podríamos cerrar El sell limit Que tenemos aquí Y fiarnos De que el precio Va a bajar Pero como veo Que aquí está siendo Como un double shot Como unos Los Unos Aquí está Déjame eliminar Esta orden Ya mismo Ahí es donde yo pienso Y digo Igual no llega Al 80% Simplemente volvió Al 62% A buscar liquidez Y ahora va a bajar Y eso es un problema Porque si yo abro Una operación Aquí ahora La estoy abriendo Por encima Del 62% El 62% Aquí Yo estoy aquí Y si baja Y llega el day profit Yo salgo ganando Pero Al mismo tiempo Si yo abro Una venta aquí Y el precio Se dispara Para arriba Es un problema ¿Me entiendes? Es un problema Pero mayor Yo debí de cerrar En 100% En esa operación Pero bueno Es lo que digo Que siempre uno Va a tener ese ápice De culpa Él debía hacer esto Pero estamos bien O sea Estamos bien El trading Que nosotros hacemos Está duro Las operaciones Que habría aquí También lo dije Puede ser Que vuelva a buscar Al 62% Que vuelva al 80% Bueno al 62% No Al 80% Que venga a buscar El 80% El de cuenta De 80% Y que Y que el precio No saque De esa operación Y así mismo fue Pero nada Para que vayan viendo Sigan viendo Como dice el pana Sigan viendo El fractal bajista Todavía es mayor Que el alcista Por lo que no me decanto Por el alcista Lo único que me enfadaría Mira yo aquí voy a poner Como ya yo salí En ganancia O sea Salí ¿Cómo se llama? En En vaina Desoperación Yo aquí voy a poner Un sell stop Voy a poner El stop loss Donde va Y voy a poner El del profit Donde va Por si acaso El precio quiere bajar Porque Como dije En 30 minutos Vamos a ver El precio en 30 minutos Aquí hay un order block Y puede ser Que este fractal Lo vino a buscar El order block Y ahora suba Todo eso se contempla Siendo así También como dije Deberíamos de medir El fractal al alcista Y abrir una orden de compra Pero no sabemos Cuál de las dos direcciones Va a tomar en sí El mercado El fractal mayor Es este Este es más grande Que este bajista Que tengo aquí Pero esta distribución Bajista Todavía no la he terminado De igual manera Ese es el stop Tiene que atravesarlo Para abrir la orden De igual manera De igual manera Si este fractal al alcista Busca distribuir Hacia arriba O sea En 30 minutos No busca distribuir Hacia arriba Lo más probable Lo más probable Lo más probable Es que tenga un descuento O sea Que venga por un descuento Y en ese caso Alza Si nos vamos al alza Puede ser que llegue Al nivel de 62 Y se devuelva Entonces Nos convendría Si la orden se abre aquí Poner un take profit Aquí Por si las moscas Pero claro Un take profit aquí Nos deja Dos Cuatrocientos De Punto Y aquí De este upload Nos deja seiscientos O sea Estamos riegando más De lo que vamos a ganar Pero yo si soy duro Yo veo que hay un AMD Veo que hay un AMD Clarísimo Y no lo tomo en cuenta O sea Porque por lo menos Ok Pon el break even Porque tú quieres O treinta dólares más Que no va a hacer Gran diferencia Pon el break even Ahí se abrió la operación A ver si le da la gana De bajar con todo Me da que igual La operación Nosotros la perdemos La dos Y si la perdemos La dos Ahí sí que quedamos En negativo Porque cada una Arriesga cincuenta dólares Y yo tengo De profit 69 Podemos recuperarnos Después en el mercado De Nueva York Pero ya Esa no es la idea La idea La idea no es esa Vamos a ver Cinco minutos A ver si hay Una distribución Alcista aquí La misma Coincide con la De 15 La misma Fue abrupta Eso sí Este fractal Me come Este Y este El otro No me lo come Todavía Pero sí me come Los dos Los dos bajistas Puede ser que Ese fractal Alcista También tenga Como propósito Llegar a Ese Bucón de cuento Para llegar Al 80 Después del 80 Respetando El bajista Llegar aquí Y bajar Eso es otra Posibilidad Nada Yo voy a dejar Eso como está El de 80 Es este No No sé Cuál tiene El tape Profit Para arriba Lo voy a poner Aquí Y el stop Yo creo que Está justamente En el mismo nivel Sí Y mire El tape Profit También Debería poner Un trailing Ahí En ese sentido Fue Bien 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 26 misérables dólares Papel de 50 Ahí por lo menos estoy dentro del mercado Es que si me voy Cierro ahora Y luego no llega a 80 Y baja, me quedé fuera Lo bueno sería cerrar la hora Deja que llegue a 80 Y luego baje Pero sabes que, yo voy a apagar esto Varo de grabar Y ya está, 18 minutos De trading intenso en vivo